Italia, Grecia y ahora la Europa de dos velocidades son las incertidumbres que están azotando a los mercados. La prima de riesgo española alcanzaba niveles históricos al superar los 420 puntos básicos. El riesgo se mide con la diferencia del bono alemán y el español a 10 años. La rentabilidad del bono español ha superado el 5,8%. La prima en Italia marcaba esta mañana los 558 puntos básicos, nivel en el que Grecia, Irlanda o Portugal fueron rescatados. Las causas se buscan en las dudas sobre el gobierno italiano. Berlusconi ha anunciado su dimisión pero aún no es efectiva. También sobre la formación del nuevo ejecutivo griego. A ello hay que sumar los rumores sobre una Europa en la que hubiera dos grupos. Por un lado los países fuertes Alemán y Francia y por otro los débiles. ¡Gracias!